YouTube, tenemos nueva reacción, en realidad no es nueva, sino es un tema que ya lo vi, me peca, me pica un pecho, un seno, bueno, vamos a reaccionar a Supermercado Moderno, me mandaron otro video, que es de Tío Frank, que me hicieron, no, ese video que reaccionaste no está completo, porque nos explicaron ciertas cosas, y justamente que yo había preguntado sobre los descuentos, por el carrito inteligente, que te va sumando eso, así que urgentemente vamos a ello. Es de Marca Red, o la compañía Red, son así, pero hemos llegado finalmente chicos a Express Deliver, es una cadena, la esposa del heredero de World Mark, es una chilena, ahora entiendo todo. Y bueno, aquí tenemos ya la tecnología chicos de carritos inteligentes, bueno yo no puse mucha atención porque estaba echando un alcohol gel, pero su oficina. Me fascina porque el chico le dice, yo no sé cómo se usa esto, dice, y la chica, solamente tenés que ponerlo en el carrito. Claro, era tan fácil. Ahora vamos a hacer una prueba antes de comenzar, Luis, tienes que comprar unos alfajores que eran para mi cliente. Sí, solo lo puse, en serio. ¿En serio? Claro. Sácalo y ya no te lo cuentas. Vamos a ver. Para tener que darle borrar. Ah, sí, mamá. Vuelvelo a meter, vamos a ver. Claro, pero vamos a chingaderos a leer. 2,800, aquí te da como digamos toda la información, te da como toda la información del producto que uno está metiendo. Por ejemplo, le pone el nombre, le pone digamos una cantidad. Y si se fijan, es como que digamos le ahorra uno el tiempo de ir a una caja tradicional. Por ejemplo, ahorita hemos metido estas dos cosas que ven por aquí, que son unos alfajores que se los hemos comprado a mi tía ahorita porque los que le compramos en Argentina nos los hartamos. Ni yo, eso era secreto del Estado. Ah, venía a la rutina. Aquí nos van poniéndose lo que llevamos. Ah, qué vergüenza. Y aquí te ponen la cuenta de cuánto llevas, o sea que uno no tiene que ir calculando y el tanteando cuánto llevas, sino que ya aquí a uno le... Claro, porque a veces uno va con los puntos. Uno ya tiene que ir cabaleando a ver que le... No, no sé si llevan este, o tal vez sí, tal vez no. Exacto. Así que aquí exactamente le va tirando la cantidad, así que aprovechando que estamos en un súper aquí en Chile, vamos a ver qué encontramos y mostrándole está bien como es un súper aquí en Santiago de Chile. Mira, también descubrimos que la maquinita esta nos tira cuando hay una oferta. Por ejemplo, este... Ahí está. Ahí está Pome, que es este juguito que están viendo, o sea que si lo saco... Que lo quita. Ah, si lo saco se borra. Este juguito uno lo puede meter y dice, ah, vale tanto, pero la maquinita también si uno lo mete... Le tiras cuando esté en oferta, la verdad no sé cómo lo detectas bien. Eh, no sé. Le tiras cuando tiene oferta. Miren, me encontré otra cosa que... ¡Claro! Bueno, el video de reacción de supermercado que yo hice, había justamente dicho eso específicamente, porque vi como que dijeron que estaba como en prueba. Eh, y claro, yo digo... Pero, y con las ofertas, ¿cómo hacen? O en dos por uno, porque en Argentina hay muchas ofertas. Eh, ya saben por qué. Pero hay muchas ofertas, o 50% de descuento, o llevando dos te sale 50% menos el otro producto, y whatever, y así. Claro, y si esto se iba a implementar. Entonces en Chile era como... Claro, obviamente tiene que haber ofertas, porque siempre tiene que haber ofertas. Pero, eh, si eso se iba a quedar en todo Chile, yo digo, ¿y cómo hacemos con las ofertas? Y claro, y ahí explico como que directamente te lo toma. ¿Se entiende? Eh, eso ayudó un montón, porque usualmente, digamos la verdad, al menos que no seas un obsesionado por las ofertas o por los cupones, uno usualmente no va a buscar las ofertas. Eh, es como que... Es decir, no estás mirando revistas y diciendo, o entrando a la página web para ver que hoy está en oferta en azúcar o whatever, ¿no? Eh, sino es como que vos vas, compras y listo. Y decís, ah, mira, tenés descuento por pagar en efectivo, con débito o con crédito. Es como que te enterás en un momento. Uno no, al menos que sea, viste, ya, que tengas eso de buscar ofertas, eh, usualmente las personas no me dejen mentir, no me dejen como un mentiroso ahora, eh, de que no solemos buscar muchas ofertas, eh, y eso sería un golazo. Un golazo, ¿por qué? Porque directamente te hace, te lo tira ahí en el carrito y te sale y que está en oferta, entonces como directamente te obligan, es como que te obligan, como que te obliga a economizar, te sale más barato, porque ya la oferta está hecha, ¿se entiende? No hace falta que, que vos busques tal marca, porque por ahí vos ibas a comprar una coca, eh, y no tomás de otra marca, y vos compras siempre al mismo precio. Y ponele que esa semana está en oferta, es buenísimo que, que lo pongan en oferta y directamente lo pases como que, ¿se entiende? Eso. Porque a veces en Argentina lo que pasa mucho es que, eh, acá hay una promoción de, eh, 15% de descuentos los jueves, eh, de combustible. Y si vos no lo pedís, es como que, no te lo hacen, ¿se entiende? Es como que el cliente tiene que pedirlo. Y esto es un buen funcionamiento. La verdad, lo felicito. El creador de, de esto se puede venir para, para Argentina, ayudarnos con algo. No sean tacaños, tacaños, tacaños. Están todos castigados. Una máquina para recargar detergente para tu, y lavar ropa. Para necesario, me cago. No me jodan. Una estación de recarga de detergente líquido y suavezante. Así que me imagino que una que trae su, su botelleta vacía, y selecciona de cuál tipo de detergente le quiere recargar. Y así, la verdad, se toque bastante económico, porque uno puede también... Es la primera vez. Así que, ¿habían visto ustedes, chicos, un recargador? Es la primera vez que escucho eso. Porque yo no, lo habían dicho es que aquí, en Chile, por ejemplo... La azucarita. La azucarita normalmente tiene una presentación con un tigre por aquí. No sé si lo recuerdan, aunque les veo una imagen. Pero, si te fijan aquí en Chile... ¡Es verdad! La primera cara te tira esta advertencia, que es alto en calorías y alto en azúcares. Normalmente, estas advertencias, en otros países, te las tiran aquí a la parte de atrás, pero aquí te lo tiran justamente a la parte de enfrente. Así que, como es un dato curioso, todos los cereales que tengan esta advertencia aquí en la parte de enfrente, no pueden traer un muñequito. Por ejemplo, no pueden traer al... ¿Cómo se llama? El elefante de Choco Crispy. El elefante de Choco Crispy o el tigre de azucarita no pueden aparecer aquí porque pueden inducir a los niños a comprarlo cuando son altos en azúcares. Porque si tenían esa curiosidad, ¿por qué? Pero para esto, ¿quién lo implementa, no? Ay, 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 ay. Yo voy a elevar una carta, documento, voy a mandar una carta... Como algo tipo así de administración, de consumo y bla, 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 ¿no? Como algo de eso, ¿no? Cosa que regula eso. ¿Por qué? Porque usualmente cuando... Porque eso es una marca, ¿no? Directamente. Porque ahí ya está como la discusión con la empresa que es... La empresa emite este producto con este logo que sería el tigre, ¿no? En este caso. Y claro, si no está eso, es como que... Debe haber como un convenio que se proteja y toda esa chingadera porque... No, acá... Acá te aparece Barney en vivo, ¿viste? Te ven regalando chupetines, caramelo. No, no, acá te agarra una diabetes en dos semanas. No, 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 no. ¿Qué? Ay, Dios. Ese no tienen los muñequitos para acá, pues... Es por eso, por ejemplo, si se fijan aquí el Froot Loop... Ese tenía ese... El oro. Tampoco lo tiene. Es un dato bastante... Aquí encontramos el Choco Crepes y no está Melvin. Así que... Melvin. Los chicos a que lo compren porque está en calorías y en azúcar. Ese tiene mi perrito. Este otro que se llama Chocatik. Sí tiene un muñequito, pero si se fijan en la... En la parte de aquí no tiene las mismas advertencias que este otro cereal que también lo... Ah, porque no es tan alto en calorías. Puede salir un muñequito aquí en la caja del cereal. Chicos, tú ya acabas de... Qué buena idea. Yo tiré algo muy fuerte a la carretilla, entonces como que tiene una cama y no sabe qué es. O sea, medio sabe entre dos cosas. Entre esta galleta y eso. Entre ti y eso. Y eso sí lo vamos a tener. Miren, chicos, algo que nos encontramos... Claro, no. No lo leyó. Es como raro, porque acá también hay del valle, pero hay en botellas así y es grande, ¿no? Como tipo así. Ay, perdón, como que medio feo, ¿no? Hice el... Bueno, pero es así de grande. Y es solamente... Es tipo... Es grosso, ¿no? Pero es cortito. Bueno, ustedes me entienden. Así es en Argentina, del valle. No sabía... En Chile es como grosso y largo. Hay que ir en Chile. Ay, Dios mío. Naturales, porque no sé si te piensas que aquí se le ve una... No sé, como man... Como pulpa. De esos como que traen como medio pulpa, no sé. Ajá. Se ven así muy... Muy... Sí, muy como... Muy como... Muy falso. Muy simpética, no lo sé. Claro, ahí se le nota como algo está... Tiene Inca Cola. Inca Cola es de... De Perú. Yo tengo tres que vienen unas Coca-Cola como miniatura. Son un poquito más chiquitas que las formales, que son estas que están viendo por ahí. No, no. Amo, porque eso sí hay en Argentina. Está la Coca normal y la Coca... Eso tipo... Tócalo el labio y se terminó la Coca, ¿se entienden? Como que... Eso sí hay. Lo que me parece bastante curioso es que aquí las Lays Pelatán como en este tubo. Bueno, eso no me parecía raro porque acá también hay Lays en tubo. Que son riquísimos. Y eso. Todas las Lays. Bien, aquí una de las cosas que vamos a hacer al llegar a Salvador va a ser echarnos un buen coco de estos que venden cerca del aeropuerto. Mientras nos compramos este y que miren. No sé si el Gran Verde adentro que tiene como un poquito de coco cortado, aunque no sabemos si es fake o real, pero ya que hay un poquito al saborcito. Está bueno. Y bueno, les cuento que ahorita nos encontramos en el metro. Algo que me ha sorprendido realmente en Santiago de Chile, que es su sistema ferroviario moderno. Les cuento que el metro de Santiago de Chile transporta diariamente 2.600.000 personas. Bueno, se imaginan la cantidad de personas que viajan diariamente en este metro. Como otro dato informativo, les cuento que el metro de Santiago de Chile está conformado por 7 líneas. La línea 1, 2, 3, 4, 4, A, 5 y 6. Así que realmente el metro de Santiago inició en 1975 con la creación de la línea 1 y con el paso del tiempo se fueron creando las demás líneas. Bueno, básicamente ya reaccioné el metro. A ver si dice algo más. No, termina todo en el metro, ¿no? Sí, termina todo en el metro. Bueno, hasta ahí la reacción del supermercado 2.0. Es como... Claro, este es como más informativo. Dios mío, qué envidia. Ustedes son unos malditos. Sí, ustedes son unos malditos porque quieren que me muera de la envidia. ¿No? Me quieren hacer... Sí, los re envidio. ¿Qué? Bueno, nada. Seguimos con las reacciones. Seguimos, claro que sí, bebés. Suscríbanse, me ayudó un montón con ello. Pueden recomendarme qué quieren que reaccione. Igual tengo pensado reaccionar a el aeropuerto, facultad y me dijeron algo más que era a los shoppings. Que los shoppings mall, ¿no? Los mall. ¿Le dicen shopping o le dicen small? Nosotros le decimos el shopping. El shopping. Bueno, nada. Eso. Hasta ahí. ¡Susión! No, mentira. Bueno, nada. Dejen en los comentarios, suscríbanse y hábleme en Instagram. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias.